El Fuego Antiaéreo Salí inmediatamente hacia afuera, se me quedó la llave, regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando y tuve que protegerme en el portal de la casa. Salí ya con la llave y arranqué por este mismo camino hacia el avión de huerta. Durante el trayecto estaba cruzado todo por fuego de artillería antiaérea a ambos lados y de todo tipo de arma, tirándole a los aviones. La preocupación mía era que no me cogiera uno de los aviones en la carrera esa que he llevado. Ya por esta zona, por aquí, sentí los motores de un avión y me asomé afuera buscándolo. Lo vi y vi que el ángulo que traía no iba dirigido a mí. Ya en esta zona, por aquí, vi al carro del compañero Bausá, que pasó ahí delante de nosotros, que iba delante de mí. Iba hacia el hangar de los T-33 a buscar dos técnicos para que me ayudaran a arrancar el avión. Me metí por este lado de aquí y no vi una zanja que se había hecho ahí y me partí la cabeza al caer el carro y yo levantarme y chocar contra el techo. Monté los dos técnicos rápidamente y salí de aquí hacia el avión de guardia. Avanzamos rápidamente hacia él y cuando ya estábamos llegando, vimos que había sido alcanzado por el fuego de los aviones enemigos y que no lo podíamos utilizar. Tomé la decisión de ir al avión que estaba detrás de mi casa directamente. Nos dirigimos hacia allá y pasamos cerca del avión Sea Fury y me crucé por segunda vez con el compañero Bausá que iba a salir en el avión Sea Fury. Tuve que tirar un corte para no llevarlo. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡енный Despo! ¡Al combate! ¡Vamos a cantar el himno nacional compañero! ¡Vamos a hacer... ...es Felipe! ¡Vamos a correr! Compañeros, Todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios marchemos a las casas de los milicianos formemos los batallones con el grito de al combate con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a asumir El 10 de abril la brigada mercenaria comienza a desplazarse desde la base principal en Retaluleo, Guatemala hasta el punto de embarque en Puerto Cabezas, Nicaragua El 13 de abril los hombres empiezan a embarcar El 14, los asesores estadounidenses revelan finalmente el plan de invasión la captura de tres playas a lo largo de 40 millas de las costas cubanas en la zona de Bahía de Cochinos con lanzamiento de paracaidistas tierra adentro para controlar las carreteras a través de zonas pantanosas Unas semanas antes el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia han decidido cambiar el escenario de la acción de las proximidades de la ciudad de Trinidad para Bahía de Cochinos En un principio los planes del gobierno norteamericano estaban basados en el desarrollo de acciones de guerra irregular para promover grandes levantamientos y la creación de focos contrarrevolucionarios que en el desarrollo de sus acciones pusieran en peligro la estabilidad de la revolución y prepararon las condiciones para una acción directa en caso necesario El descalabro de las bandas contrarrevolucionarias y la pujanza que cada día iba adquiriendo las fuerzas de la revolución hicieron descartar esta idea Se comenzó entonces a organizar las fuerzas para un desembarco regular con apoyo de aviones pintados con las insignias nuestras y piloteados fundamentalmente por contrarrevolucionarios cubanos Según dijeron los asesores nuestra fuerza aérea se había neutralizada de antemano Con este fin salieron de Puerto Cabezas, Nicaragua casi al mismo tiempo que la brigada invasora los B-26 que atacaron las bases aéreas cubanas La misión de la brigada era retener la posición de la playa durante tres días El asesor principal declaró lo siguiente Seréis tan fuerte Se os unirá tanta gente que no querréis esperarnos a nosotros Seguiréis derecho adelante Sacaréis la mano por la cabina de los camiones Torceréis a la izquierda y marcharéis directo a la Habana Los mercenarios que todavía miraban con veneración a los norteamericanos y no estaban acostumbrados a las charlas para levantar la moral al estilo de los entrenadores deportivos entre bastidores salieron de la conferencia previa sintiéndose verdaderamente exaltados Al atardecer del 14 de abril la florilla formada por siete barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas Luis Somoza, dictador de Nicaragua apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta Gritó con descarro Tráedme un par de pelos de la barba de Castro y aquitó su brazo en la despedida La más grande y costosa operación secreta en la historia de la Agencia Central de Inteligencia estaba en marcha ¡Gracias! 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 La operación convencional destinada a destruir a nuestras unidades aéreas en tierra evidenciaba un ataque inminente El enemigo comete un error no ataca de inmediato esperará dos días para desembarcar el grueso de sus tropas Durante el día 16 realiza varias maniobras de distracción para desviar la atención del lugar del desembarco Buques norteamericanos merodean nuestras costas en franca provocación En la costa norte de Oriente un grupo al mando del traidor Eugenio Díaz trata inútilmente de desembarcar Nuestras tropas se concentran en la zona frustrando el desembarco Al regresar de esta acción muere el piloto cubano Orestes Acosta Algunas maniobras ocurren también en Pinar del Río Se decreta el estado de alerta general En esta situación el comandante Fidel Castro al frente del Estado Mayor dirige todas las operaciones El comandante Raúl Castro se hace cargo de las operaciones en Oriente El comandante Juan Almeida en el centro de la isla y el comandante Ernesto Che Guevara en Pinar del Río El canciller Raúl Roa sale hacia la ONU Todas nuestras fuerzas se encuentran en tensión En playa larga como era habitual se encontraba de guardia un pelotón del batallón 339 al mando de Ramón González Uco Cerca de las 12 de la noche comienzan a detectar algunas irregularidades No las informan para evitar una falsa alarma Alrededor de las 2 de la mañana ven unas señales hechas desde la costa Desde el centro de la bahía disparan una bengala verde Ante esa evidencia redoblan las precauciones pero no pueden informar a su mando superior Las microondas solo se comunican a una hora determinada Sentimos el ruido y vimos la silueta de una lancha sobre la costa de Buenaventura Esperábamos que se encendieran las luces que nos demostrarían que era una lancha de la marina de guerra según nos habían informado anteriormente Teníamos inscrito en una libreta La lancha permaneció todo el tiempo a oscuro La lancha debe venir recta hasta oír el disparo y el alto Ahí debe desplazarse hasta quedar frente a la biceta ¡Suscríbete al canal! Al llegar la hora fijada para la transmisión de mensajes Succo logra notificar al fin la agresión de que está siendo objeto Del central Australia le responden que avisarán enseguida al mando del batallón En esos momentos la acción mercenaria se incrementa desde el barco aislado en la bahía y continúan desembarcando Al terminarse en el parque a la beseta ordenada retirada Nuestra intención era cruzar la calle y unirnos al batallón Es decir, ganar la carretera Al llegar aquí nos encontramos un reflector mirando hacia el suelo y como 100 o 130 hombres formando a su alrededor Acordamos quedarnos aquí pues pasar era un suicidio Se escondieron tres compañeros ahí y nosotros dos, Aramillo y yo en el bloqueo y el baño de la fuente Todo este edificio no estaba como hasta ahora Estaba en construcción Las taquillas de bagazo por el suelo arena, cemento Vaya, no estaba terminado así como ahora Nosotros empezamos a oír las voces de ellos formando los pelotones Pronto nosotros oímos que le anunciaban a los jefes a los cuales trataban de señor que venían unos camiones Enseguida pensamos que sería nuestro batallón 339 Respondiendo al llamado de suco los efectivos del batallón 339 son despachados en vehículos desde el central australia hasta playa larga La distancia es de 32 kilómetros Al llegar chocan con las avanzadas enemigas establecidas a la entrada de la playa Sufren numerosas bajas Mal armados y con poco paz resisten no obstante el ataque mercenario Logran obstaculizar sus movimientos impidiéndole que se unan con los paracaidistas que desembarcarán más tarde Al mismo tiempo en playa Quirón el enemigo desembarca el grueso de sus tropas El batallón motorizado ataca y ocupa el pequeño poblado de Quirón Inmediatamente dispone la defensa del aeropuerto que allí se encuentra Nosotros éramos un grupo de alfabetizadores en Quirón Valerio y Mariano vinieron a decirnos que iban a ser la guardia Yo le dije a Valerio que regresara dentro de media hora Eso fue alrededor de las 11 y 25 de la noche Como a los 15 minutos Yo fui a acostarme Y al hacerlo Oí unos disparos Me asomo a la puerta de la cabaña Veo unos campesinos unos campesinos obreros que estaban en la esquina y que desaparecieron Lo primero que pensé fue que Valerio al no saber manejar el R2 pues sencillamente se le habían ido unos tiros y salimos para la casa de milicia y allí nos encontramos a Mariano todo sudoroso y nos dijo que eran tres barcos porque cuando iban en el jeep ven las luces del barco que venía del mar y piensan que es un barco haciendo señales pues con el jeep lo viraron hacia el mar y se encontraron que eran las lanchas comandos que ya estaban casi desembarcando y se había dado cuenta que era una invasión y allí estuvo durante todo el tiempo con los cangrejos picándole en la cara en la boca hasta que al amanecer vio ya la máquina de Pepe Comas pero que ya no es ya era una máquina mercenaria con su banda azul y todo que la habían pintado y lo desarmaron y lo llevaron para el club alrededor de las tres de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Quirón de inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar y lo desarmaron y lo desarmaron Permanecimos durante varias horas dentro del edificio. Ya en horas de la mañana, amaneciendo, nos dimos cuenta por el llanto de los niños que no estábamos solos, sino que los campesinos y los demás obreros de la obra, al oírse el tiroteo, se habían refugiado en la parte derecha y habíamos permanecido dentro de un mismo edificio toda la noche sin saberlo. Entonces empiezan a gritar los niños, a pedir leche, etc., y los de afuera los oyen y los mandan a salir con las manos en la cabeza y los codos en alto. Entonces van saliendo un grupo y algunos de ellos nos daban aliento con las manos, nos daban como esperanza. Pero parece que los mercenarios se enteran de nuestra presencia y hacen retroceder a una tercera parte de ese grupo para dentro del edificio. Y entonces amenazan con volar todo el edificio. Allí las mujeres lloraban y ellos arrastraban algo como con cadena y decían que iban a volar, lo que eran morteros, etc. Entonces al ver aquel cuadro de que ellos se valían de los campesinos para hacernos salir, yo le digo a Aramillo que yo voy a salir primero y que si me pasa algo, bueno, que viera qué hacía, porque no tenía arma. Y entonces salgo, como ellos explicaban, con las manos en el cuello y los codos en alto, y no se veía nadie por todo el pasillo. ¡Suscríbete! Nosotros salimos del caletón en un camión igual que este, entonces al llegar aquí a este lugar estaban todos los mercenarios, todos atrincherados por ahí con las calibres 50. ¿Por dónde estaban? Estaban por allí, entonces los compañeros del 339 que se encontraban en este lado, había muchos heridos que casi todos los mataron, los que estaban aquí. Entonces por el lado allá de la carretera también había una colección de mercenarios, combateando también para acá. Yo estaba caminando por aquí, dislocada, que no sabía. Entonces cuando llegué aquí, que estaba un compañero ahí en posiciones de tirar con una metralleta, me dijo, ay señora que la mata, me la hago por las tallas. Entonces en eso vino una ráfaga, a mí se me quemó toda esta piñezca, no sé si fue de la pólvora o qué. Y entonces a él lo mataron. Mi esposo cayó en aquella esquina, entonces aquí cayó José Luis Martínez Paredes, mi sobrina cayó aquí en este lugar, entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra hasta saltar del camión, porque no hago memoria cómo yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. Bueno, figúrate cómo me voy a sentir, que hacía nueve días que había perdido a mi hijo, el estado nervioso que tenía, que no me sentía, me sentía muy mal. Entonces luego más tarde, después de estar tanto rato ahí en este combate, vinieron y los recogieron en un camión. Los mismos mercenarios los llevaron hasta Playa Larga y entonces allí estuvimos prisioneros a 24 horas. Al amanecer, nuestros cazas y bombarderos despegan de San Antonio de los Baños para cumplir la primera misión de ataque. Por orden de Fidel, los pocos aviones disponibles deben ser utilizados en atacar sistemáticamente los barcos. Objetivo, destruir las líneas de suministro. Los primeros aviones llegan a la zona de combate cuando aún el enemigo continúa desembarcando. El barco Houston es inutilizado antes de que pueda desembarcar el batallón número 5. El río escondido también es blanco de nuestra aviación. Explota y de esa manera se priva a la brigada mercenaria de las comunicaciones y del combustible para sus aviones. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando llegamos allí, la cantidad de barcos que nosotros vimos allí nos impresionó. Por lo menos me impresionó a mí, ya que yo esperaba que el desembarco era un desembarco de un yate, un barco pequeño. Y nos encontramos que clase una agrupación de barcos, un movimiento de lanchas y par cazas de desembarco. Es decir, que se parecía el desembarco de unos bandidos en pequeña escala. Inmediatamente nosotros tuvimos que tomar la decisión de la escuadrilla que íbamos, romper la formación, ya que el fuego antiaéreo nos obligaba a tener que ir cada uno a diferentes posiciones. El capitán Silva Tablada se dirigió hacia Girón. El capitán Bausá me dio cobertura. Y mientras yo lanzaba el ataque hacia el barco que se encontraba más cerca de la costa. Es decir, que estaba dentro de Bahía Cochina. Al lanzarme al barco, al ataque al barco, en el primer momento, pues fallé al lanzar las bombas, ya que las lancé un poco harto debido a la deficiencia que tenía la mira del avión sin fíbre que yo iba piloteando. Subió un hongo, un hongo de candela, y me dio una impresión muy grande. Creí que habían derribado al viejo. Sinceramente, porque lo que subió fue de madre. Bien, estuvo atacando el comandante allá abajo, y yo dándole cobertura arriba, por si era víctima de un ataque aéreo. El tiempo que tuvo carrera atacando allí, para mí me parecieron 20 años. A recuperar de nuevo, yo manquí, miré donde habían dado las bombas, y comprendí que efectivamente la mira tenía un error. En el segundo ataque que yo lanzo, ya corregirle el error de la mira, y voy a lanzar los cohetes, fue cuando al lanzar los cohetes, vi que uno de los cohetes hizo impacto en la popa del barco. Y empezó a echar aceite. En el momento de recuperar el ataque, y entonces fue cuando cogí la altura donde se encontraba a Osá, y ordené a Osá que comenzara su ataque. Me lancé, más o menos por donde carrera se había lanzado, y cuando rompí abajo, vi a Justo, que iba entrando en Bahía del Cochino. Ya estaba humillando la parte de atrás, puse selector en bomba, y lo ataqué. Lo que hice fue el tiro bastante bajo, porque yo no quería fallar, ya que yo no tenía esa gran experiencia tirando bomba. Salí de esa picada, de nuevo me puse en posición, y selecté, puse los selectores en cohetes. Vine, hice mi ataque de nuevo, lo puse de dos en dos, tiré los dos cohetes, e hice impacto, y salí. Después, de nuevo salí de la picada, selecté cañones, y le di varios pases con los cañones. Ya Justo estaba bastante, echando bastante humo. Pero el enemigo ha logrado colocar en el aire sus aviones. Nuestros pilotos se ven obligados a combatir contra ellos, y mantener al mismo tiempo las misiones contra los barcos. En el momento en que yo sobrevolaba, veía el Cochino, yo estaba observando el barco que habíamos atacado anteriormente, en la misión anterior, que estaba escallado y soltando mucho aceite. En ese momento, fui sorprendido, decía, había caído una trampa, que me habían hecho dos B-26, el cual me atacó de pronto, un B-26 por la izquierda, y vi las trazadoras que me pasaron sobre mi cabina. En ese momento hizo una maniobra evasiva, para evadirlo, y él se sobrepasó. Cuando él sobrepasó, yo pude girar contra él y dispararlo. Cuando yo le disparé, el motor izquierdo se incendió, y yo vi como se iba rumbo al mar, y se estrelló. Ahora, el otro B-26, en vez de atacarme, lo que fue, huyó hacia los barcos, por eso los barcos. Yo le pude caer atrás, pero no le pude dar, ya que la actividad anterior de los barcos, cada vez era más fuerte de contra mí. Entonces, tomé altura, y cuando tomé altura, vi un barco que estaba pegado a Playa Girón, y me lancé en la picada. Cuando me lancé en la picada, lancé toda la carga de cohetes que llevaba, dándole en la bodega de la copa del barco. Bueno, yo siempre pensaba que una guerra se podía hacer aquí entre cubanos, pero que en barco de afuera no se podía venir a hacer guerra. Entonces yo, como que siento otro lado, y que se lleve ese cuándo, pues llevo así, y abajo para abajo. Digo, para abajo, ahora el avión se me alcanza poco más allá de la puerta. Hicimos tiempo y necesitamos cargar. Pero, entonces el avión llega, y el trocoteo para adentro, que tal, para, 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 aquellos cabandos. Entonces, dígole yo, caramba, Leonzo, ¿y qué quiere ese avión arriba de nosotros? Entonces empecé a sacar unas cosas para abajo y a estirarlas, y qué sé yo. Dice, ven, son pasquines que van a, que van a tirar aquí, van a, digo, la poma. Y eso, veo, que se empecé a caer a abrir. Dígole, Leonzo, mire un hombre metido ahí adentro. Ahí hay una persona metida entre ese, entre ese paraguas. Díceme, Leonzo, Esos son los americanos que vienen a pelear a Cuba. Digo, corre, pícame la zona de la mula. Pero ese hombre me tiraba a tiros así en el aire, ahí. Pao, pao, pao. Y te digo, yo no tendría a auxilio, yo tendría nada más que a picar, a picar nada más. Entonces, me vuelco abajo una jicaquera y salgo por acá corriendo. Digo, yo le corto, antes que ellos cojan jocuma, yo le corto alante. Entonces, algo así, le corto para acá, pues ya yo venía a ahogar, ya, ahogar, no me lo voy a caminar. Entonces, venía por aquí serio, ¿verdad? se amarró con ella a tirar a los dos días entonces le dimos permiso para venir a más de que comer una porque que teníamos amarrada aquí y por la mediación del camino venía un avión arriba chiquito se veía chiquito la altura que traía y otro avión abajo más grande parecía talmente un pitil arriba una hora y llegando por ahí por la mitad del camino le dio un estimazo el avión de arriba al chiquito de igual al grano de abajo y se meciosa la tierra entonces yo le dije a la mujer vamos a meterle a través de las matas y lo metimos a través de las matas el mango que había y entonces el avión que iba abajo salió de medio lado y se dio hasta que se perdió por ahí para allá de medio lado pero lleva de medio lado nosotros ahí tuvimos que mirar para atrás otra vez nos pedimos seguir para acá entonces yo dije déjala porque deja todo que se lo lleve el diablo vamos para atrás otra vez desde las primeras horas de la mañana nuestras tropas acuden hacia el lugar de la acción por la carretera que une el central covadonga con el cacerío de san blas avanzan tropas del ejército al salir del central son atacados por aviones enemigos que incendian un camión y ocasionan algunas bajas más adelante son atacados por elementos dispersos del batallón de paracaidistas que se dan a la fuga mientras se desarrolla el combate al mismo tiempo efectivos de las milicias con la que comienzan a avanzar por la carretera de yaguaramas también hacia san blas son hostigados por la aviación y por las primeras avanzadas del enemigo no ¡No, no, no! ¡No, no! En los primeros tiros empecé a sudar aquí, sobre todo la mano aquí, la empuñadura del fal, se me sudaba mucho y se me rebalaba. Y me entraron unos deseos de orinar tremendo, bueno, y no podía orinar, y yo sentía que la vejiga se me hinchaba. Y bueno, yo decía, se revienta aquí la vejiga esta, pero coño, había, había, se me proponía miedo a los temblores y todo que me entraron. Pero ahí, siempre firme, tirando tiros para adelante, porque, vea, era la oportunidad de probarme, que era lo que yo quería hacer ya, más o menos aquí. ¡No, no, no! Los mercenarios estaban puestos por allá, ¿no? Entonces había una calibre 50, ya tirando ahí a cuatro pulgadas del piso, ahí, que casi nadie se podía arrastrar. Y también había un tanque tirando con la calibre 50 que la tenía arriba. Entonces después se mandó a buscar un camión con una ametralladora. Cuando el camión apareció, una ráfaga de calibre 50 lo detuvo en seco. Entonces el compañero estallero le respondió rápidamente con una ráfaga. Rápidamente se dio inicio a separar la ametralladora. Cuando ya la ametralladora estaba en el suelo, el compañero vino y al tomar la ametralladora lo hieren en la espalda con una calibre 50 y cae a la orilla de la ametralladora. Bueno, entonces hubo un compañero de la segunda compañía que viene corriendo, ¿diste? A ocupar el puesto del compañero que estaba herido. En el combate este, los mercenarios tenían emplazada la ametralladora muy bajo, ¿no? Estaba muy irrasante. Y entonces al frente del batallón, ¿no? En la parte de delante, se encontraban dos compañeros, un viejito y un mulato, ¿no? Entonces al mulato lo hieren en el brazo. Y entonces él trata de pararse y entonces el viejito le dice que se agache, que porque lo iban a matar con la calibre 50 si se levantaba. Y entonces el mulato insistía, ¿no? En querer separar. Y entonces el viejito se encabronó y le dijo, tócame la espalda para que vea cómo yo estoy. Y entonces el viejo estaba la calibre 50, tres años en la espalda, así, una herida así como esta. Y entonces el viejito le dio el ánimo al otro compañero, ¿no? Y siguieron batidos ahí en el combate. Para mí era un... El mismo cobardón y todo eso. Porque ellos podían haber hecho bastante con el tanque. Si ellos se meten a estar tirando de verdad con el tanque y a bajar duro aquí, lo que presentaban eran así, unos tiros y con la misma volvían a echar para atrás. Y la gente avanzando y metiéndose para allá, para arriba los mercenarios. Y los mercenarios para atrás están ya hasta asamblados. Para cumplir una misión de ataque a los barcos, despegan del aeropuerto de San Antonio de los Baños el entonces Teniente Rafael del Pino en un T-33 con el indicativo 703 y el Capitán Silva Tablada en un B-26 con el indicativo de Abuelo. Gustavo Borsac en un Sea Fury con el indicativo de Pitirle. Entablan combate con el enemigo a 10 millas al sur de 100 fuegos. ¡Suscríbete al canal! La vuelve a tener 703 cambios. Adelante 703. Tengo un B-26 igual al suyo a la vista con curso aproximado de 180 grados. Yo mantengo rumbo 130 grados. Este es un avión enemigo. Ok, enterado. Me hago cargo de él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Abuelo, abuelo, ¿qué estás haciendo? Abuelo, así no es. Apenas de cómo viene la misión. Mira, VTR, ya está acá tú como tú sabes que yo voy a pecar como yo sé. Abuelo, te estás tirando desde el arco. Abuelo, te tocó, abuelo. El autor izquierdo está echando humo. Está bien, VTR, sígueme tú. Regresa, regresa. Está echando, querida, ahora. Me digo, abuelo, regresa, regresa, que tengo. Y me digo, nada más que hoy, ¿qué digo? Patria o muerte, pitido. Y salgo. Cuando voy a iniciar de nuevo la picada, veo un hongo de candela que subvió detrás de los barcos. Ya, efectivamente, sabía que era sirva que le había explotado el avión. Y entonces lo que me volví medio loco, sinceramente, porque empecé a meter los disparos, se los hacía ya a Boquejarro a los barcos. Llegaba hasta ahí, hasta Boquejarro, ahí ya cuando lo tenía ahí, y ahí era donde lo disparaba. En la mañana del 17, el enemigo, apoyado por aviones B-26, había ocupado posiciones defensivas en Playa Larga, en Playa Girón, y sobre las carreteras de acceso, en el litoral de la Ciénaga, al norte y nordeste de San Blas. En Playa Larga, los esfuerzos del Batallón 2 eran contenidos por las pequeñas fuerzas revolucionarias que resistían heroicamente, y habían logrado desorganizar a los paracaidistas, obligándolos a ocupar pequeños puntos de resistencia en Pálpite y Sopriar. En esta situación, comenzaron a llegar nuestras fuerzas regulares. El Batallón de la Escuela de Responsables de Milicias, desaloja al enemigo en Pálpite y Sopriar, asegurando una cabeza de playa en la tierra firme que está al sur de la Ciénaga. El enemigo, por su parte, reforzaba Playa Larga con una compañía del Batallón Número 4 motorizado, dos tanques M-41 y un pelotón de porteros. Con estos refuerzos, el enemigo logra contener nuestro avance. La situación dura hasta la tarde de ese día, que con la llegada de nuestra artillería, comenzó a aumentar la presión sobre las unidades desembarcadas. Nuestra Fuerza Aérea realiza una labor extraordinaria. Ataca incesantemente los barcos. Logra cumplir la misión de destruir las líneas de suministro. Hunden dos barcos y dos barcazas. Obliga a la agrupación táctica naval enemiga a retirarse hacia alta mar. Además, derriban cinco aviones B-26 y le brindan protección a nuestra infantería. Por nuestra parte, perdemos al piloto Carlos Ulloa, revolucionario nicaragüense incorporado a nuestra revolución, y al capitán Luis A. Silva Tablada, derribado en un B-26 con su tripulación. ¡Gracias! 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 Cuando tiran el rafagazo por la carretera yo me deslizo a la cuneta y caigo en una posición detrás de... yo pensaba que era un palo gordo, ¿no? entonces estaba cubierto con hierba, como era de noche no me di cuenta seguí mi función que era disparar contra el enemigo me parapeto detrás, disparo y... volví a cargar, ya se tiré tres veces que eran los cartuchos que traí ¿Y por la mañana qué pasó? entonces por la mañana cuando dieron la voz de avance me levanto entonces voy a cruzar por... por sobre el palo, veo que el palo... ese... entonces lo levanto veo que era un palito finito yo pensaba que estaba en un tremendo refugio, ¿no? pero... vaya me di cuenta que no... era un blanco perfecto... no tenía ninguna protección ¡No! ¡No! esto hace un palo la miro esto hace bastante esto hace mucho... coca o sea, eso y no se tenía que... la diferencia que hay entre... las estancias y girón es que en la sierra nosotros estábamos esperando el enemigo y aquí el enemigo nos está esperando a nosotros es de que siempre tenemos que ir con precaución porque siempre nos sorprendían como la emoción que se sentía en el combate bueno es una cosa chico que no está difícil de describir porque uno siente es una sensación rara es como mezcla de nerviosismo con así es un nerviosismo chico él entra honda porque uno quiere no se sorprende entonces lo primero que hace cuando son para cuando sorprenden es se tira al suelo busca de donde donde sale el enemigo y abre fuego no entonces ya después de después que uno abre fuego ya sabe dónde está el enemigo ya otra cosa yo hasta ahora no lo pensaba nunca lo que pienso es acabar con el enemigo rápidamente después de eso después que uno entre en combate vaya se le pone la sangre caliente a uno es como es como porque mira si uno se va a poner a pensar de que lo mata es descarillo eso uno uno busca la manera siempre de de salir adelante del enemigo de buscar de buscar de destruir el enemigo rápido a la una de la mañana del 18 ya con apoyo de tanques nuestras fuerzas lanzan una ofensiva contra playa larga el enemigo ha apechado las condiciones del terreno ocultando sus posiciones por lo que el avance se realiza en forma difícil la recta carretera es batida constantemente por el fuego de sus ametralladoras durante la madrugada se intensifica el ataque apoyado por las antiaéreas y los tanques un tanque nuestro es inutilizado a sólo 150 metros de las líneas enemigas defendidas por cañones antitanques el combate se mantiene concentrado en el fuego de los obuses de 122 milímetros durante la madrugada y el amanecer en los primeros claros del día 18 nuestras fuerzas concluyen la ocupación de playa larga y comienzan a organizarse para continuar el avance hacia Girón todo el día y la noche tuvimos prisioneros de los mercenarios por la mañana uno de ellos que su hermano había muerto delante de la beseta de Israel por la mañana nos dijo que por la noche nos iba a arreglar cuenta por la tarde la artillería nuestra empezó a hacerle la situación insostenible hasta la medianoche ahí casi llegando a la medianoche cayó preso un tanquista al cual se le encendió un tanque en la encrucijada ahí de Buenaventura y al informarsele qué fuerzas venían dijo que venían como 100 tanques y 100.000 hombres y que ni 10 invasiones como esta lograrían parar esa fuerza por la mañana sentimos el rumor de que se alejaban los mercenarios pero no teníamos certeza organizamos una caravana con los civiles que partió por aquí con una bandera blanca que pusimos en el suelo para que la aviación nuestra no bombardeara y la bandera cubana al frente tratando todos de cantar el hino pero con la emoción nadie podía cantarlo hicimos contacto con los tanquistas y fuimos llevados hasta el comandante Fernández donde le informamos de la situación el encuentro con el chino King fue el martes por la mañana nosotros estábamos allí en el motel cuando se apareció ese individuo con un pullover blanco un pantalón de mercenario lleno de medallas y escapularios entonces se sentó y nos miró así socarronamente como en franca provocación y nos dijo ustedes son las alfabetizadoras ¿no? y le dijimos que sí dice ahora mismo terminamos con un batallón de mujeres en playa larga imagínense ustedes cómo fue aquello ¿no? inmediatamente le preguntamos bueno y cómo es posible si ustedes terminaron con un batallón de mujeres en playa larga usted está aquí en estos momentos y tan limpio bueno porque otros compañeros continuaron la batalla por allá entonces inmediatamente continuamos contestándole a cada cosa que nos decía habló del comunismo habló de los horrores que hacían los comunistas y que incluso nosotros hacíamos y habló sobre la religión yo le dije que yo era católica socialista en aquellos momentos por supuesto creían digo que y me dijo que eso no existía yo le dije que sí existía desde el momento que lo podía hacer entonces de pronto salió disparado ofendido, muy ofendido cuando regresa, regresa con un mercenario con un M3 en la mano y apuntándonos y entonces le dice estas, estas son digo así que él no fue suficientemente hombre como para enfrentarse a nosotros y tuvo que salir a buscarlos a usted entonces bueno ahí continuó la discusión que él era un policía y que él estaba allí para guardar el orden y que allí había que respetarlo y dijo ustedes tienen que ir para la línea de fuego yo estaba muy nerviosa en realidad me quedé muy nerviosa y en esos momentos pues entonces mis compañeros dijeron si se la llevan a la línea de fuego pues nosotros nos vamos con ella el día 18 nuestra aviación continúa su ofensiva contra la aviación mercenaria derriba otros dos aviones BB-16 y le brindan apoyo a nuestras unidades de infantería que desde todas direcciones avanzan decididamente hacia Playa Girón las fuerzas que avanzan desde Playa Larga se concentran a nueve kilómetros al oeste de Girón planteándole combate al batallón 6 de la infantería mercenaria las unidades enemigas establecidas en la ruta de San Blas son desplazadas de los límites de la Ciénaga dispersándose en los alrededores de San Blas esta operación los obliga a mover sus fuerzas de reserva en esa dirección y hay 20 y y y y no yo me desvío me salgo de la carretera cierto como alguien hablando o sea una información de intero crédito aquí yo tengo un cable de la agencia que dice que los combatientes por la libertad han tomado la ciudad de pinar del río esta mañana y lo más interesante sin disparar un solo tiro y eso te demuestra el que era un rabio que le había dejado el mecenario en la misma trinchera estaba prendido porque no le dio tiempo a recoger y yo pensé que era alguien hablando de alguien que estaba herido o algo de eso pero además nuestros combatientes entonces llegué donde estaba el rabio lo cogí estaba bueno él había dejado todo todo completo esto demuestra que la mochila completa con todo en el poder ropa no traiga a quien traiga dentro de las horas en méxico entonces yo lo saqué para suerte ese es el mayor de la Conrique ya te pasó, entonces él vaya de alguna forma más, momento que él, entonces me dice, ahora en su mando me han destrozado, una cosa de esas sí, más o menos, ahí lo tenía sostenido por aquí, toda la parte de esa delante estaba destrozada, diógeno estaba así aquí, tírate, no apagaste, esa posición así estaba, Manuel estaba aquí así, lo tenía agarrado también, él tenía el estómago botado para afuera, entonces lo tenía un compañero agarrado, aquí así, cuando un jefe se pone nervioso, está dirigiendo la tropa, se pone nervioso, la tropa vacila, vacila porque no sabe a qué acogerse, porque la situación ahí en ese caso, lo que ameritaba era seguir, seguir adelante, avanzar más porque el enemigo se iba en retirada, y si nosotros llegamos a estar las posiciones de ellos, lo más posible es seguir, seguirle los talones ahí, a ver si lo alcanzamos, lo cogemos fuera de atrincheramiento y es más fácil capturarlo, ¿no? y el que hace en este caso, bueno, él lo que hace es mandar a retirar la tropa hacia atrás, bien, lo íbamos a hacer, pero no dio tiempo a retirarnos, sino que el comandante duque llegue en ese momento, un jeep, y nos mandó a avanzar, nos mandó a avanzar hacia de asamblar, yo he sido cruzar la carretera, porque la cuneta del otro lado estaba más profunda, entonces el cruz, tirando una raza con el family, entonces me encuentro con el bazookero ahí de Linus. Tiró tres proyectiles, pero no le pudo hacer nada a la, a la montañadora, entonces me miró y más o menos yo vi que él tenía intención de, de decirme, ¿no?, de que cogiera la granada y, claro, yo pongo la granada y pienso dársela a él para que fuera de que la tirara, porque yo nunca había tirado una granada y, pero entonces yo digo, coño, y si le doy la granada, este hombre a lo mejor piensa de que yo estoy aguardado, y entonces me decido yo tirar la granada. Preparo la granada, primero traté de cogerla con los clientes y ese lío, porque traté más o menos de copiar lo que hacían en las películas cuando tiraban la granada, porque, y ahí lo que fue un poquito me quedó sin quijar ahí, y vi que con la boca eso era una manera que se me dijiste de película, y entonces, bueno, le enderecé los ganchitos del pasador de la granada y entonces... ahí en Girona había estado aquello que era un... tú no sabías a veces si tú eres el que le daba o no le daba, porque... era tanta gente tirando tiros para allá que tú de veces ni... ni apreciabas... bien si tú... bueno, la primera vez que pude ser barrio, la verdad que... que vi, que vaya, que yo fui, que... que maté, ¿no? eh... estaba un poco acomplejado, ¿no? tenía la cosa esa... los sentimientos humanos parece que... pero... me convencí de que eso ya que... como dicen los soldados, ¿no? la guerra es así, la guerra es para matar y no para que lo maten a uno... y... y me sobrepuse esos sentimientos... y entonces el segundo de esa compañía me había propuesto a mí cambiarme la... la metralleta por el fan mío, ¿no? porque vaya, él parece que pensó de que como yo tenía 15 años... vaya, era un muchacho, pues debía haberme acobardado aquí en el combate... y entonces yo le dije que no, que yo me quedaba con el fan mío, que... eso me lo había ganado yo... nosotros, al llegar al... al punto donde él se estaciona con los compañeros que venían con él... se... se encontraron restos de un posible desembarco... es decir, pues se ve... balas... los proyectiles de garan... se ve... eh... huellas... algunas huellas que salían... de la playa con dirección al monte, así llamas pegadas al monte... algunas latas, algún laterío... es decir, cuestiones estas que hacen... pensar en la posibilidad de que hubiera habido un desembarco por allí... casi la certeza de que se había producido un desembarco... en ese momento él... sigue, se... ubica en un lugar... frente al... al justo... y... empieza a observar con binoculares, ¿no? entonces... ve movimientos en el justo... y ya se empieza a manejar ahí la posibilidad de... de una coordinación con... los compañeros de la comandancia... a ver qué... qué determinación tomar en ese sentido... ya se había activado la certeza del desembarco... se veía movimientos en el justo... y se ve allí aislado prácticamente... con... con un grupo pequeño de compañeros... de saber qué fuerza había desembarcado... y se encontraron en aquel momento por allí... por la zona aquella... en... esa cuestión... pues... se... empieza a manejar la posibilidad... y la conveniencia de enviar un mensaje... dando la ubicación de él... y pidiendo orientaciones... y es cuando nosotros pues... nos ofrecimos a llevar el... a llevar el mensaje... en eso... llama a un compañero... a un miliciano... de los que estaban allí... y... decida... tú no tienes miedo de verdad... le dije nada... ya parece... entonces pues... nosotros habíamos hecho un cálculo erróneo... de la distancia que vi... yo veía las lucecitas de Buenaventura muy cerca... o un pueblecito que se veía muy cerca... yo decía... bueno... es relativamente cerca... yo en una de camino más o menos pues... llevo allí... y... en ese... con esa... con esos cálculos, ¿no? pues agarró mi carta... y salimos con un compañero miliciano... nos coge la noche... cuando habíamos caminado un trecho... bastante largo ya... pues nos encontramos con... dos mercenarios... inmediatamente buscamos donde... guarecernos... y... ellos hicieron lo mismo... y en la carta... en todo momento... fue mi mayor preocupación... pensaba... en caso de que me cojan los mercenarios... qué hacer con la carta... en ese momento... venían... a mi mente... todas las películas que uno ha visto, ¿no? todos los libros que uno ha leído... la carta... bueno... hay que tragársela... eso es lo usual... lo que siempre se ve en las películas... bien... pues... parto la carta... y trato de tragármela... lo más rápidamente posible... la carta era... era un poco larga... nosotros nos quedamos un momento... esperando a que ellos... agredieran... tiraran... hicieran un movimiento... ellos no hacen ningún movimiento... nosotros determinamos entonces... seguir... había que seguir... no, 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 no... iba a pasar ahí toda la noche... seguimos caminando... y... ya próximo a Buenaventura... pues... volvemos a sentir... ruidos de paso... de gente corriendo... pero no... no hubo más encuentro con ninguno de ellos... esa tarde... otro batallón... el 123 de las milicias... recibe la orden de avanzar rápidamente... desde Playa Larga... hacia Playa Girón... para cumplir la misión asignada... el batallón parte en los únicos vehículos disponibles... una caravana compuesta principalmente por ómnibus... y... a ver... todavía... ellas... muchas veces... que tal vez... una... no, nadie... i a ver... qué 一切 prohibido a mí... investigated.... e ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! No! No, no! No! No, no! 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 lo que se llama el bomba ahí, abierto, y abajo de la sala traían bombas en la paja, el cual parece que venían para dejarla caer sobre los tanques nuestros que avanzaban hacia girar. Al acercarnos nosotros a ellos, ellos nos descubren, y entonces hacen una maniobra de la ciba, es decir, empiezan a girar a dirección contraria donde iba y a botar todas las bombas que llevaban debajo de la sala. La bomba la paga, se hizo una gran explosión en el agua. Inmediatamente nosotros nos arrimamos para poner la mira exactamente en el centro del B-26, y cuando estábamos arrimando la mira en el centro del B-26, abrimos fuego. Inmediatamente el avión coge Pandela y empieza a ser como un medio barrio, una maniobra de destrucción, y chocaron con el agua. El otro B-26 que estaba cerca de él, que yo lo iba a perseguir en ese momento, se fue a la fuga, es decir, no pudimos atacarlo, y el capitán Prende derribó al B-26 y giró hacia la derecha también. Inmediatamente que estábamos haciendo la salida de los ataques, oímos a través de nuestra frecuencia, en inglés, pidiendo auxilio. Oímos como hablaban por radio, desesperadamente tratando de pedir auxilio, que aviones de casto lo estaban atacando. En ese momento, pues, carrera, me dice que regresemos a la base inmediatamente. Entonces, a toda potencia, él se dirige a la base. Yo doy una vuelta más para cerciorarme de las dos caídas, e inmediatamente pongo rumbo a la base también a alta velocidad, tratando de mantenerme lo más pegado posible a la superficie del terreno y del mar. Ese fue el último intento que trató de hacer la agresión mercenaria en atacar a nuestras fuerzas en tierra. El ataque a los ómnibus obstruye temporalmente la carretera y retrasa el avance de nuestras tropas. En las primeras en que va a decidirse la lucha, nuestras fuerzas continúan su avance por la carretera de Playa Larga a Girón. El enemigo se defiende a lo largo de esta carretera en puntos de resistencia semifortificados, a medio kilómetro del lugar donde se emplaza nuestra artillería. Por el norte, nuestras tropas han incrementado sus acciones durante la noche y al amanecer, ya se aproxima la asamblea. El miércoles por la mañana, ya cuando los bazucasos se oían más cerca y las explosiones más seguidas, nos llevaron para la comandancia de nuevo. Allí en la comandancia, aquello era un desorden completo, gritos histéricos de parte de los mercenarios, algunos que decían que ya los aviadores no querían recoger los heridos, que no daban ni un viaje más, corriendo de un lado a otro. Estuvimos ahí en la comandancia hasta que la casa misma fue ametrallada y ya con un bazucaso. Salimos corriendo y para salir a gatas, por supuesto, tuvimos que separar mercenarios heridos. Llegamos hasta el rompeolas y en el rompeolas nos pasamos el día entero casi del miércoles. Estuvimos en una casimba, nos quitamos todo lo que pudiera brillar porque las explosiones eran constantes, los aviones. Aquello fue un siglo, fue interminable aquella situación y los mercenarios corriendo, algunos a nado, otros se veían que no sabían lo que iban a hacer, cambiándose de ropa, completamente ya perdidos. Aparecieron los tanques por aquí, por la carretera, se llama Yaguarama. Y se hace el primer tanque, empezó a disparar, giró la torreta hacia una casita que había y cuando el proyectil hizo el impacto, perforó la casita. Entonces yo al ver eso, sigo, me mando a correr así para apretarme detrás de un promontorio de tierra que habían hecho los bulldozers ahí. Creo que había que cruzar una cerca, ¿no? Entonces yo con toda la indumentaria que traía arriba no pude cruzar la cerca. Entonces no hizo falta porque resultó que los tanques eran nuestros y de ahí entonces se pararon los tanques y nos pusimos de acuerdo y seguimos por la carretera de... al Echardo. Los tanques de nosotros entraron por aquí por la carretera de Yaguarama, entonces siguieron hacia allá, entonces aquí en la curva esta, más adelante, se habían hecho fuertes los mercenarios ahí y entonces cuando entraron los tanques de nosotros rompieron tres tanques ahí. Ahí los mercenarios tenían cañones de 75 milímetros sin retroceso, algunas bazookas, algunos rayos de comunicación y ametrallador a calor del 50. Entonces por este lado, por la carretera de Covadonga, venían en camiones los milicianos del batallón 115. Entonces cuando llegamos aquí, los mercenarios aprovecharon la situación de que los milicianos estaban arriba de los camiones y empezaron a tirar con la carretera de 50 y de mismo se formó el tiroteo ahí. En la región de San Blas, el enemigo ha creado un fuerte núcleo de resistencia. Presionado fuertemente desde todas direcciones, se ve obligado a mandar dos batallones de refuerzo hacia esa zona. La toma de San Blas por nuestras tropas es inminente. Bueno, Fidel entró por aquí, por la carretera de Covadonga. Entonces cuando llegó aquí, a la curva aquí, imagínate, estaban todos los milicianos ahí y la alegría que le entró a la gente, empezaron a gritar, Fidel, Fidel, y entonces la escorta se berrió. Porque imagínate, estaban los mercenarios a 300 metros ahí y podían haberse una concentración de fuego ahí y haber matado a Fidel. También con Fidel venía a Boticó. Venía vestido miliciano con un fal, el hombre, entonces se puso ahí junto con los milicianos a tirar tiros ahí también en la cosa. Y el caro de Parlante también venía por aquí por la carretera de Covadonga. Entonces venía llamando a los mercenarios para que se entregaran y se rindieran ya, que estaban perdidos. Y entonces después que hacían esa arena pues ponían el marcha y ese lío y aquí no se pusieron el himno del guerrillero. Imagínate, cuando la gente decía, no había que decir guerrillero adelante, pues la gente le entraba así la cosa esa patriótica de uno, ¿no? Y la gente iba que joya para acabar esto ya de una vez ya, que esto estaba ya... ¡Gracias! 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 Bueno, cuando Fidel llegó ahí nos dijo que llegó en un tanque. Nos dijo que a las seis de la mañana nos teníamos que estar bañando en la playa. Y él ahí mismo arrancó. Ya cerca de las tres de la tarde son recuperados todos los alrededores de San Blas. El enemigo se retira en forma desorganizada. Nuestras fuerzas se dirigen ahora hacia el último reducto de los mercenarios, Playa Girón. Nos escondimos en un clóset con un colchón delante y al rato viene un viejo obrero y nos dice cojan esta sábana blanca y vayan hacia el final de la playa para que pongan... para que la pongan. salí para allá a poner la sábana blanca y cuando ya casi la estaba terminando de poner pues otra vez vino un avión bombardeando. Entonces sentíamos las balas muy de cerca, cómo sonaban, cómo se levantaba la tía tras una tele con los fragmentos, los infartos. los infartos. ¿Qué? ... ¡Vamos! 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 Cuando nuestras fuerzas se organizaban para el asalto definitivo a Girón Descubren en el horizonte unos barcos de guerra norteamericanos que se aproximan en zafarrancho de combate En el acto cambia el curso de la acción Se emplazan varias piezas de artillería, algunos cañones autopropulsados y todos los tanques en el litoral A los pocos minutos descubren cerca de los barcos una buena cantidad de lanchones Botes de vela, botes de motor y embarcaciones de todo tipo Nuestras tropas suponen que se trata de un nuevo desembarco o un refuerzo que reciben las tropas mercenarias Y se ordena a la artillería disparar constantemente contra el enemigo Creando una barrera de fuego entre los barcos y la costa para impedir la llegada del refuerzo ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Los caminos, los caminos, nos hicieron solos Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo Enero de 1959 Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista Comienza la revolución A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo Este es el monumento al Mayni Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos El águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla La primera águila la derribó el ciclón de 1926 La volvieron a colocar mucho más firme En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios Creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía La detención fue a las 4 de la mañana Traigo aquí porque lo conservaba Porque me enfrentaría algún día delante de ti ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata Verán que por aquí tiene sangre todavía Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia Como me tuve que bajar con ellos para que no realizaran eso Me partieron dos vértebras ¿Te acuerdas? Y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo se cayó de rodillas Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste Lo profanaste también Delante de usted Delante de mí lo mataste a tiro Y después te reíste de cómo se moría Y caballera número 106 El 6 de octubre a las 7 de la noche Y dime que no Dime que no Te sentaste a contarme cómo la habías matado Dime que no Dímelo Calviño No puedo contestar Contra individuos como estos se dicta la pena capital Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes De los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país Durante 7 años de dictadura batistiana Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes Este es el teniente Enrique Despaine Autor de 53 asesinatos Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad Algunos más involucrados en acciones del batistato reciben condenas de prisión Este personaje disfrazado de rebelde es Hermelindo Batista Hermano del dictador Al igual que a muchos simpatizantes del régimen se le deja en libertad La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza Medio millón de cubanos espontáneamente se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución Mediados de enero del 59 A solo dos semanas de la victoria rebelde Finaliza la operación verdad Que enfrenta la primera campaña manipuladora Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados Inédito hasta ahora Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen El viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario Manuel Urrutia es su presidente inicial Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social Que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas, la incautación de bienes malversados Sin enfrentar el problema de la tierra Su pésima e injusta distribución Es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959 No es una ley extrema Permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios Una indemnización en términos justos está prevista Decenas de miles de títulos de propiedad se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959 Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe ¿Puedo preguntar por algún tipo de asistencia económica? No, no Yo vine por buenas relaciones, por buenas comprensiones Por buenas relaciones económicas Somos ahora un país pobre, pero en un país rígido Pero en un país rígido Lo que queremos es trabajar en nuestro país rígido El claro rumbo popular y nacionalista del proceso cubano Hace detonar contradicciones internas en sectores de la burguesía nacional Se produce una crisis dentro del reciente gabinete del gobierno revolucionario Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro El pueblo sale en multitud a apoyarlo La crisis culmina con la salida del presidente Urrutia Y algunos de sus seguidores dentro del gobierno Osvaldo Dorticoz asume la presidencia del país El silencio cubre la plaza Un evento extraordinario Único en la historia de América Va a comenzar Los campesinos lanzan sus sombreros al aire Cuando el presidente de la república Doctor Osvaldo Dorticoz Anuncia el regreso de Fidel Castro Al cargo de primer ministro Mi nombre es y será indispensable Lo único indispensable aquí Lo digo porque lo siento Es el pueblo Si la revolución no tuviera el pueblo Estaría perdida El pueblo es lo que importa Y el pueblo lo tiene La revolución Fidel Castro regresa al gobierno Y su imagen como líder se fortalece ante el pueblo De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo Alentada por periódicos nacionales y extranjeros La voz de la contrarrevolución Deja escuchar su alarido impotente En una grotesca conspiración Donde se confabulan batistianos Latifundistas y trujillistas Es una farsa de invasión Pero marca el preludio De una creciente cadena de agresiones y conspiraciones Casi siempre alentadas Y provenientes de territorio norteamericano En octubre Díaz Lanz Un traidor al ejército rebelde Bombardea a La Habana 47 víctimas Es el saldo Su avión Un bombardero B-25 Partió desde Estados Unidos En el último trimestre del 59 Despunta la práctica terrorista De la quema de Cañaverales Las avionetas siempre vienen de rumbo norte Los cubanos no tienen vocación militarista Ni tampoco la revolución Es que ya el pueblo Por iniciativa propia Está pidiéndonos a nosotros Que les denos las armas Y que los adiestremos militarmente Ya hoy precisamente en La Habana Y en Oriente Desfiló una milicia armada Le vamos a poner el ejemplo nuestro Cuando tuvimos que alzarnos Tuvimos que pelear La totalidad de nuestros hombres No conocían el manejo de las armas de fuego Y quizás En un momento Sea necesario Que una gran parte De esos ciudadanos Tengan que tomar las armas Porque muchos hombres No van A apartarse De la lucha armada Si se presenta el momento Y nosotros consideramos Que es útil Que por lo menos sepan Por lo menos sepan El manejo de esas armas Nosotros no tenemos Ningún temor De armar Y de enseñar Al pueblo El manejo de las armas Porque esta es una revolución Es un ejército Identificado Con el pueblo Así nacen En el mes de octubre Del 59 Las milicias nacionales Revolucionarias La isla entera Se convierte En un polígono De prácticas A finales de octubre La avioneta Que trae de regreso De Camagüey Al legendario Comandante Camilo Sinfuegos Se pierde en el mar Camilo Había enfrentado Un intento sedicioso Encabezado por Uber Matos Entonces jefe Del regimiento militar De esa provincia La búsqueda del héroe Dura semanas Su manera de ser Su carácter Su alegría Su franqueza Su disposición De todos los momentos A ofrecer su vida A pasar los peligros Más grandes Con una naturalidad Total Con una sencillez Completa Sin el más mínimo Alarde de valor De sabiduría Un documento del Departamento de Estado Norteamericano Con fecha Primero de julio De 1959 Rezaba El gobierno De Castro No es del tipo Que merezca salvarse Se comenzó limitando La cuota su carera Que Cuba vendía A Estados Unidos Hasta concebir Un llamado Programa de Presiones Económicas Contra el régimen De Castro Emitido en marzo Del 60 Desde el mismo Consejo Nacional De Seguridad Norteamericano La cuota su carera Sería suspendida Poco después Era el prólogo Del bloqueo económico Sobre la isla A bordo de un avión Soviético En el cual Viene a completar Su viaje Desde Moscú Llega al aeropuerto Internacional José Martí De Rancho Bolleros El vicepremier De la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Señor Anastas Mikoyan Que es recibido Como huésped De honor Del gobierno Revolucionario De Cuba Mikoyan Es el hombre Clave Del gobierno Soviético En materia De proyección Comercial Y económica En los mercados Naciones De todo el mundo El gobierno Cubano Se ve obligado A buscar Nuevos espacios Y mercados En ejercicio De su soberanía Cuba Vende azúcar A la Unión Soviética Se inicia Una relación De solidaridad Que rebasa Los marcos Comerciales El gobierno Norteamericano Da un nuevo paso Intentando provocar Una crisis energética En el país Ordena A sus refinerías No procesar El crudo enviado Por el Estado Cubano En su mayor parte De procedencia soviética La respuesta cubana Conduce a las primeras intervenciones De las refinerías extranjeras A cada medida de presión El país acosado Reacciona Radicalizando Su proceso Es 1960 El año De la reforma agraria Aproximadamente a las tres y diez Pasado meridiano Del 4 de marzo Del 4 de marzo de 1960 Cuando era levantada La tercera lingada De los materiales explosivos Que se extraían De la bodega de popa Del barco francés La Cubre Un estallido seco Estremecedor Sembró la destrucción Y la muerte en la nave El vapor La Cubre Había arribado a La Habana A las nueve y catorce Ante meridiano Procedente de Hamburgo Amberes y Lejabre Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas 938 cajas de municiones Para fusil automático Con un total de 76 toneladas De explosivos Minutos más tarde Un segundo estallido De mayor magnitud Asoló el muelle Causando un número mayor De víctimas Habían transcurrido 25 minutos Y de verdad que es duro Recordar eso Porque algunos Ya estaban muertos Había un compañero Que yo no recuerdo el nombre Era civil Tenía tanta metralla En el cuerpo Que no se podía ver Si uno le miraba Cuando estaba en el hospital Y no definía Si era blanco o era negro Había un compañero capitán Al lado nuestro también Que perdió una pierna 101 muertos Y más de 200 heridos Son las víctimas Del peor acto de terrorismo En la historia de Cuba Quizás solo superado Por la extraña voladura Del Mayne El sabotaje Tiene dos objetivos Privar de armas Al ejército rebelde Y sembrar El terror en la población A partir de este momento Cuba decide comprar armas A quien se las venda Son los meses En que Cuba Restablece relaciones Con la Unión Soviética Y otros países Del campo socialista Aquí en este acto Ante estos muertos Digamos de una vez Que nosotros Es decir El pueblo cubano Sus obreros Sus campesinos Sus estudiantes Sus mujeres Sus jóvenes Sus ancianos Hasta sus niños No vacilarán En ocupar su puesto Tranquilamente Y sin inundarse Y sin pestañar siquiera El día Que cualquier fuerza extranjera Ose desembarcar En nuestras playas Venga por barco O venga en paracaídas O venga en avión O venga como venga Y vengan cuantos vengan En el acto Para el sepelio De las víctimas Del sabotaje Nace la más conocida Consigna De la revolución Una sucesión De actos terroristas Se desata A partir de este momento Centros de trabajo Tiendas Lugares públicos Escuelas Son sus principales objetivos Son parte Del llamado Programa de acción Encubierta Contra el régimen De Castro Emanado también Desde el propio Consejo Nacional De Seguridad De los Estados Unidos El bárbaro atentado Deja un saldo De siete jóvenes heridas Entre ellas María Eugenia Echanis De 16 años Que sufre La pérdida De un ojo El pueblo sale A las calles Reclamando castigo Para los terroristas La ira popular Ante la violencia Contrarrevolucionaria Une más A los cubanos Y a todas Las organizaciones Revolucionarias Existentes Agosto de 1960 Estadio de béisbol De la capital Aquí se clausura El primer congreso Latinoamericano De estudiantes Y el gobierno Revolucionario Va a tomar Una decisión Fundamental Y a este pueblo Aquí Delante de nosotros Queremos También consultarlo Para que El pueblo También participe Directamente En esta medida Aquel día Ocurre algo Inesperado En su afán De controlar Todo Fidel Pierde la voz El público Queda a la expectativa Ante su imprevista Afonía Raúl Castro Y el presidente Dorticos Convencen a Fidel Para que no siga Su alocución Raúl Asume la palabra Porque se ha ido Una voz Por un momento Pero ahí Está él Y estará Entonces El líder Se repone Y una a una Irá mencionando A todas Las compañías Norteamericanas Que serán Nacionalizadas Uno Compañía cubana De electricidad ¡Era nada! ¡Era nada! ¡Era nada! Dos Compañía cubana De teléfonos ¡Era nada! ¡Era nada! Quince Sinclair Cuba Loicompany S.A. ¡Era nada! ¡Era nada! ¡Era nada! ¡Era nada! ¡Era nada! Street Com ¡Era nada! Todos Corean El popular Se llamaba Frase atribuida A un general Mambí El gobierno cubano Plantea Una indemnización En términos Razonables Que Estados Unidos No acepta El pueblo Protagoniza El único funeral Alegre de su historia El entierro De las compañías Norteamericanas Un carnaval Revolucionario Que concluye En el malecón habanero Con los ataúdes Lanzados al mar Con rumbo norte Al mes siguiente Fidel Castro Regresa a Estados Unidos Para participar En la Asamblea General De las Naciones Unidas El clima Ahora Es por supuesto Muy distinto Al de su anterior viaje El primer ministro Fidel Castro Se marcha dispuesto A acampar En los terrenos De la ONU Ante la actitud De la gerencia Del Hotel Chelburn Y las presiones E interferencias Del gobierno yanqui Sin cuota Pero sin amo No intervención En Cuba Dicen estos carteles Fidel Castro Es invitado Por el gerente Del Hotel Teresa Ubicado en el centro Del barrio negro De Harlem Acepta Y será el único Jefe de gobierno Que resida En un ambiente popular En el Teresa Lo visita El premier soviético Nikita Khrushchev Los intentos De humillar Y aislar Al líder cubano Fracasan Fidel habla en la ONU En la isla Millones de cubanos Lo escuchan Señor presidente Señores delegados Cuba no era el primer País agredido Cuba no era el primer País En peligro De ser agredido En este hemisferio Todo el mundo sabe Que el gobierno De los Estados Unidos Siempre impuso su ley La ley del más fuerte Desaparezca la filosofía Del despojo Y habrá desaparecido La filosofía De la guerra Fidel Castro Regresa a Cuba Con el prestigio De haber enfrentado A los norteamericanos En su propio ámbito No importa No importa Que cualquiera De nosotros Caiga Lo que importa Es Que esa bandera Se mantenga en alto Que la idea Siga adelante Que la patria Viva La Sierra del Escambray En el centro De la isla Este es el teatro Escogido Para desarrollar Una guerrilla Contrarrevolucionaria Que a través De pequeñas bandas Siembra el terror En la zona Decenas de campesinos Son asesinados Incluidos maestros Voluntarios Como Conrado Benítez Ahrocado Mientras alfabetizaban Las montañas Miles de combatientes Y milicianos Acuden al llamado Para la operación militar Conocida como Limpia del Escambray Las bandas Del Escambray Son un intento De frente preparatorio Para una futura invasión Numerosos grupos armados Son desmantelados Pero las bandas Continúan aún varios años Cometiendo asesinatos Y sabotajes Estos grupos Son abastecidos De armamento Y recursos Por los Estados Unidos En frecuentes lanzamientos Desde aviones Que son habitualmente Intersectados Por el ejército rebelde Y las milicias 1960 Culmina con una gigantesca Movilización Tras las elecciones En Estados Unidos Se hace inminente El peligro De una agresión militar Directa Así termina el segundo año De la revolución 1961 Se inaugura con una revolucionaria Campaña de alfabetización Un millón de analfabetos Casi la sexta parte De la población Es el remanente De los anteriores gobiernos Comienza con los maestros Voluntarios En las más apartadas regiones Y luego Con cien mil jóvenes Y estudiantes En las brigadas Conrado Benítez Una batalla Como la que ustedes Van a librar Como la que va a librar Este ejército Armado de lápices Y de cartillas No se ha librado nunca Durante este mismo año Hemos tenido que estar alerta Constantemente Frente a las amenazas Exteriores Más fácil habría sido Si tuviéramos Una sola tarea La tarea de luchar Contra la ignorancia Pero es que nos vemos Enfrentados A dos grandes tareas Defender la revolución Defender La patria Frente a las amenazas De agresión Y al mismo tiempo Librar la batalla Contra La ignorancia Y entre ellos Hubo sus mártires Como Manuel Ascunce Un joven De 16 años Asesinado Por las bandas Del escambray Cuando ustedes regresen Satisfechos De lo que han hecho Orgullosos Para toda la vida De lo que han hecho Van a traer También un profundo Sentimiento De agradecimiento En el corazón Y van a sentir Que cada uno De ustedes Se habrá hecho Más hombre Y más mujer De lo que parten De aquí Hacia los campos El año de 1961 Comienza también Con la ruptura De relaciones Entre Estados Unidos Y Cuba El 3 de enero Más de 300 norteamericanos Entre diplomáticos Y personal de apoyo Parten de La Habana En la embajada cubana En Washington Solo hay 12 diplomáticos Duro golpe A la contrarrevolución Capturados cabecillas Del plan de sabotaje Reynol González Coordinador De contrarrevolucionarios Es entrevistado Por un panel De periodistas Dígame señor González Usted habló antes De que ustedes Habían recibido Procedentes Del gobierno De Estados Unidos Explosivos Y equipos Para altos terroristas Con esos elementos Con ese fósforo vivo Etcétera ¿Qué actos Terroristas Hicieron ustedes Aquí en Cuba? Bueno Nosotros aquí Quemamos el encanto Los Tensén Esto Los Muelles Una de las torres De Los Muelles La tabaquería De la papelera De Puente Grande La tabaquería Una tabaquería Que está aquí en La Habana Esto Y varios más Que no recuerdo ahora Sinceramente ¿Y cree usted Que ahora después De la detención suya Y de otros miembros De su organización Van a poder seguir quemando Con ese fósforo vivo norteamericano Las propiedades Que ahora son del pueblo En Cuba? Bueno Lo que respecta Al movimiento revolucionario Del pueblo No lo creo Porque el movimiento Revolucionario Del pueblo Está completamente En el Departamento Seguridad del Estado La contrarrevolución Terrorista Ha sido golpeada Con fuerza Desde Estados Unidos Se aceleran planes De mayor envergadura ¿Qué conoce De la proyectada Invasión Mecenaria de Cuba? Bueno Yo conozco poco De eso Lo único que conozco Es que el presidente De los Estados Unidos Le dijo al doctor Miró Cardona De que Él pensaba El gobierno De los Estados Unidos Pensaba realizar La invasión a Cuba A través de los Cubanos Y latinos Que están reclutados En el ejército Norteamericano Y en los campamentos Que se están habilitando Y los que ya están Habilitados al efecto Y que Sencillamente Esa invasión Se hará en su oportunidad Me despertó la explosión Me asomé A la ventana Y pude ver Uno de los aviones saliendo Le dije a la señora mía Parece que se equivocó La artillería antiaérea nuestra Y le tiré un avión nuestro Cuando procedí A acostarme nuevamente Las explosiones Volvieron Y el fuego antiaéreo Más nutrible Me di cuenta Que era un bombardeo Son bombardeados Los aeropuertos De Santiago de Cuba Ciudad Libertad Y San Antonio De los Baños Porque lo que no pueden Perdonarnos los imperialistas Es que estemos aquí Y que hayamos hecho Una revolución socialista En las propias narices De los Estados Unidos Y que esa revolución socialista La defendemos Con esos fusiles Compañeros Todas las unidades Deben dirigirse Hacia la sede De sus respectivos batallones En vista de la movilización Ordenada Para mantener el país En estado de alerta Ante La eminencia Que se deduce De todos los hechos De las últimas semanas Y del cobarde ataque De ayer De la agresión De los mercenarios Marchemos a las casas De los milicianos Formemos los batallones Y despongámonos A salirle al frente Al enemigo Con el himno nacional Con la estrofa Del himno patriótico Con el grito De al combate Con la convicción De que morir Por la patria Es vivir Y que en cadenas Vivir Es vivir En oprobio Y afrenta Asumir Es el preludio De la invasión De Playa Girón O Bahía de Cochinos La más grande Operación militar Organizada por la CIA Al atardecer Del 14 de abril La florilla Formada por siete barcos Esperaba en aguas De Puerto Cabezas Luis Somoza Dictador de Nicaragua Apareció en el muelle Con la cara empolvada Y rodeado de su escolta Gritó con descarro Traedme un par de pelos De la barba de Castro Y aquitó su brazo En la despedida Comienza la batalla de Girón Las primeras víctimas Son civiles Mi esposo cayó En aquella esquina Entonces Aquí cayó José Luis Martínez Paredes Mi sobrina cayó Aquí en este lugar Entonces mi hermana cayó Aquí De la arequita esa Para allá un poquito Yo no me doy cuenta Todavía Cómo yo me pude ver En tierra Hasta saltar del camión Porque no hago memoria Como yo me vi en tierra Sé que en el camión No estaba La brigada de asalto Trae entre otras fuerzas Más de 1500 hombres 16 aviones de combate 5 tanques de guerra Sherman 10 carros blindados 21 cañones Sin retroceso Su poder de fuego Es muy superior Al que jamás tuvo El ejército rebelde En la sierra O ningún movimiento guerrillero En la historia De América Latina O del mundo 176 muertos Y más de 300 heridos Entre soldados Milicianos Y civiles Es el saldo De la invasión Tras la sorpresa inicial Las fuerzas cubanas Despliegan su contraofensiva Los aviones B-26 Derribados Vienen disfrazados Con las siglas Del ejército cubano En menos de 72 años Dos horas Es liquidada la invasión 1.197 prisioneros Ex propietarios Hijos de latifundistas Y de la alta sociedad Politiqueros Antiguos soldados De la tiranía Y torturadores Son parte De la variada composición De esta brigada No pudieron cumplir La misión De sostener Al menos 72 horas Una cabeza de playa Que permitiera La intervención Directa norteamericana Los objetivos A nosotros Se nos pintó Una película De muchos colores Jamás Fue sincero Con nosotros Incluso Se nos dijo Que esto duraría Unas horas Y que la política De Fidel Castro Cambiaría Y que estaba todo Tan maduro Que el pueblo de Cuba Iba a cambiar Totalmente Y entonces yo cambié Con el superior de España Mi permiso Le dije que me dejara ir A ver los campamentos A ver los campamentos De estos muchachos Cubanos Amigos míos de Miami Que dijeron Que era una cosa fantástica Y ahí me embullé Y ahí fui Ya no se puede salir después ¿Por qué? No le permiten a usted Las autoridades ¿Quién gana el campamento? Los americanos Definitivamente Cae El águila norteamericana Son juzgados Los casi 1200 Mercenarios Tomados prisioneros De forma abierta Estados Unidos Asume ante el mundo La paternidad De la invasión Es un honor para mí El estar hoy Entre un grupo De los hombres Más valientes del mundo Los hombres Más valientes del mundo Los valientes De Jacqueline El gobierno norteamericano Acepta recogerlos A cambio de pagar a Cuba Una indemnización De 62 millones de dólares Los prisioneros Son canjeados Por medicinas Y alimentos Mercenarios Por compotas Como se conoció Popularmente La negociación Primero Es el final tragicómico de una de las mayores agresiones militares ejecutadas desde Estados Unidos contra un pequeño país latinoamericano, soberano e independiente. La Organización de Estados Americanos, OEA. Aquí no se condenó la invasión de Playa Girón. Este es el frente de guerra diplomático de los Estados Unidos. La séptima conferencia plantea la lucha abierta entre el canciller Christian Hertha de los Estados Unidos y nuestro ministro de Relaciones Exteriores Raúl Roa, que plantea una valiente acusación frontal contra el injerencismo tradicional de los Estados Unidos, que desempolvando ahora la vetusta doctrina Monroe, trata nuevamente de regir los destinos de una nación verdaderamente libre y soberana, que no se doblega ante las agresiones económicas ni militares. Los enfrentamientos entre las dos delegaciones marcan la tónica de estos encuentros. Estados Unidos demanda que se apruebe una cuarentena para un total aislamiento hemisférico de la revolución. En Punta del Este, Uruguay, el comandante Ernesto Che Guevara participa en desiguales batallas diplomáticas. Expulsar a Cuba de la OEA es parte de un plan norteamericano insertado en un proyecto de subversión mayor. Pero a Cuba no se le aísla de los pueblos latinoamericanos. Este animal es una mangosta, o mongoose en inglés. Ese es el nombre del mayor operativo contra la revolución cubana después de la derrota de Girón. Sus propósitos los expresó con diafanidad el entonces fiscal general Robert Kennedy. Mi idea es aguijonear sobre la isla con espionaje, sabotajes, desórdenes generales, empujando a los cubanos. En el plano económico, se decreta en febrero del 62 el inicio del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Permítanme decirles, nosotros cometimos muchos errores, nosotros como país. Como país, hemos cometido muchos errores en operaciones militares y quiero decirles algo, ningún secretario de defensa, indudablemente yo no, puede erudir responsabilidades por esos errores. No hay nada, y quiero decir prácticamente nada, que tenga que ver con acciones militares significativas que no se produjese como resultado de la decisión del presidente y por intermedio del secretario de defensa. Se trataban de operaciones sensibles, por ejemplo, los sabotajes tendrían que después ser sometidos sobre una base caso por caso. A pesar de esto, la operación Mangosta hizo realmente cosas muy insensatas. El secretario McNamara utilizó la palabra tontería y pienso que esto es restarle un poco de importancia al término que merece. Pienso que la idea era en su momento crear una revuelta interna en Cuba. Yo me centré en otros aspectos, pero sí les diré que los militares de los Estados Unidos desarrollaron planes de contingencia para un ataque contra Cuba en el caso de que fuera necesario. Este clima de presiones y hostilidades constantes conduce al mes en que el mundo vivió en peligro, a la crisis de octubre o crisis de los misiles. El punto de partida es el acuerdo militar firmado entre Cuba y la Unión Soviética para instalar en la isla cohetes de alcance medio. Cuba quiere que el acuerdo se haga público, como decisión soberana entre dos estados. Pero los soviéticos no aceptan. Debo decirles que algunos de nuestros camaradas llegaron a conclusiones cuando estuvieron en Cuba y llegaron a la conclusión de que se podían colocar aquí los cohetes de manera que no se pudieran distinguir de las palmas. Pero era una conclusión tonta. Y por supuesto, los cohetes son descubiertos. El secreto del acuerdo militar y el engaño fueron dos realidades y dos realidades que hicieron daño. Que cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa, la iniciativa en el terreno militar quedó en manos de Estados Unidos. Nosotros, desde el primer instante, percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado. Nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí. Sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución. Y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina. Y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética. Y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que ese sí fue un momento de mucho peligro, desde el punto de vista militar. Estalla la crisis el 22. Pero ya de por la mañana nosotros pusimos en alarma de combate toda la fuerza. O sea, cuando vimos el movimiento y la reunión y todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. Nos perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza. Ese mismo día antes que hablara Kennedy. Última hora, última hora. Derribado avión espía Yankee 2 sobre territorio cubano. Se reporta que baterías antiaéreas cubanas han derribado un avión norteamericano del tipo U-2. Los U-2 han sido derribados en diversas ocasiones al volar sobre territorio chino y soviético. La tensión se hace extrema. La isla entera está en estado de alerta. Pero la vida continúa en sus calles, sin miedo a lo cubano. Malangasí, chiquero, malangasí. Malangasí, chiquero, malangasí. Malangasí, chiquero, malangasí. Malangasí, chiquero, malangasí. El día 28 nos enteramos nosotros del arreglo. La reacción de todo el pueblo fue de profunda indignación, no fue de alivio. De todo el pueblo, de todos los cuadros, de todos los compañeros. Y entonces nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los cinco puntos. Los cinco puntos demandan el cese del bloqueo, de la subversión, de los ataques piratas, de todas las violaciones y agresiones contra la isla. En todo mi largo servicio militar, en todos los 54 años de mi servicio militar, lo más humillante que he sufrido fue la inspección de nuestros buques en el mar. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos. Y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. La simple solución de que se retiran los proyectiles, porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir, es incongruente con todos los pasos que se han dado. Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada. Porque bastaba que Nikita hubiera dicho. Estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba. Cuba no estorbaba en esa participación. Cuba hubiera ayudado, pero hubieran dicho, bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas. No es la garantía de no invadirnos. A la gente le habría parecido razonable buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba. Porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba, tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía. Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba, se consultó a Fidel Castro. Y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba, entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos. A nivel de gobierno y a nivel de partido. Sentarnos a discutir con ellos todo lo que sea necesario. A la luz de la razón y a la luz de los principios. Yo comprendo la posición de Fidel Castro. Y comparto que en aquel momento se haya sentido airado. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas. Será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. La crisis de los misiles ha terminado para el mundo. Pero para la isla no hay reposo. En menos de cuatro años. El tiempo que dura una administración norteamericana. Cuba sufre más de 400 actos de sabotaje. Es objeto de un bloqueo económico. De una invasión de gran envergadura. Y se coloca en el vórtice de un posible holocausto nuclear. Son cuatro años que marcan el destino del país y sus habitantes. En menos de cuatro años. Gracias por ver el video. 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 Esta es una familia cubana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro pueblo desconocía cuándo y por dónde pretendían agredirnos los mercenarios patrocinados por el imperialismo norteamericano. Pero se preparaba para resistir la invasión armada. Si vienen, quedan. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa siete batallones de mercenarios transportados en cinco barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano son lanzados 178 paracaidistas. Mil quinientos hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Sus instructores se llamaban Frank, Bill, Pat y Lest. Feroces e indiscriminados bombardeos por mar y aire preceden al desembarco. El pequeño contingente de milicianos que guardaba Playa Girón apenas contaba con armas. Ríndanse, gritaron los invasores. Patria o muerte, respondieron los milicianos. Y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor. Soldados del ejército rebelde y milicianos, la artillería y los tanques en manos del pueblo, inician el aplastante contraataque. ¡A noよろしく los invasor al enemigo y los tanques en manos del pueblo! ¡Que yo protérate! 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 ¡Que definitiva la gran Molly, que yo protérate! ¡ адamas, que yo protéjet de luke aquí, ya! Más de la mujer, más de la mujer, la guerrilla, te lleva a la mujer mundial, cuando siempre es por la paz. Más de la mujer, más de la mujer, cuando siempre es por la mujer, cuando siempre es por la mujer. Más de la mujer, más de la mujer, cuando siempre es por la mujer, ¡Gracias! Jóvenes artilleros antiaéreos con no más de 15 o 17 años derriban 10 aviones enemigos con la ayuda de nuestra pequeña flota aérea. Jóvenes artilleros antiaéreos con no más. En el enorme camuflaje de las fuerzas armadas yanquis, patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los ex militares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial, las armas imperiales. Venían a restablecer el régimen de terror y de injusticia apoyados por un imperio que ellos juzgan invencible. ¡Gracias! Y aquí están derrotados los soldados del imperialismo yanqui. ¡Gracias! 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 Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. ¡Gracias! La batalla Las armas ... Las armas Las armas ¡Gracias! En manos de las fuerzas populares, de los obreros y campesinos armados, cae el fabuloso armamento yanqui. 10 camiones blindados, 6 tanques Sherman, 700 bazookas, 8 morteros de grueso calibre, cañones sin retroceso, ametralladoras pesadas, bombas TNT, granadas, obuses, abundante parque, 10 aviones derribados, 5 barcos hundidos. Los traidores trajeron a Cuba los más modernos recursos del ejército yanqui y aquí quedaron. Ellos contaban con armas poderosas y con el respaldo del imperio yanqui. Nuestros hombres, con el valor que da defender una causa justa. En menos de 72 horas, el pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. Sus lanchas y barcazas de desembarco de fabricación norteamericana zozobran cuando los jefes intentan huir abandonando a sus secuaces. Playa Girón, aquí sufrió el imperialismo norteamericano, su primera derrota en América Latina. ¡Señor! 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 Cuba seguirá siendo territorio libre de América. ¡Gracias por ver el video!